LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un nuevo programa, un nuevo capítulo donde hoy nos espera una nueva invitada con la que inspirarnos, una nueva trayectoria de la que aprender y de la que bien seguro nos va a dejar huella, como todos los capítulos que ya han pasado más de 200 capítulos Madre mía, cómo pasa la vida cómo ha pasado este último año, porque no nos hemos dado cuenta David Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido que ya hace un año casi que nos encerraron aquí en confinamiento Exacto, sí, sí, justo hace el año ahora o sea que llevamos un año confinados bueno, semi-confinados digamos que ahora ya, por lo menos yo soy optimista yo empiezo, creo que estamos más cerca ya de verle el fin Exactamente, confinados y oye, ahí preparando pues buenas ideas, buenos proyectos para esta vuelta de un año que sin duda pues está siendo un año lleno de esperanza de muchísimas luces al final, como decíamos de toda esta situación en la que obviamente pues cada uno la está viviendo a su manera y esperemos que sea de la mejor manera posible pero sí que es verdad que es un 2021 que ha empezado mejor de como acabó el anterior como es muy lógico y acabará seguro de mucho mejor de lo que esperamos sin duda Muy bien, pues es el momento de dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy ya la tenemos aquí esperando Marta Esteba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días Un placer conocerte, un placer que nos acompañes En nada entramos en materia pero toca conocer cuál es el reto líder de esta semana David, ¿qué nos propones? Esta semana estamos todavía en el mes de las relaciones el mes de marzo estamos trabajando las relaciones con otras personas y es algo, a ver yo creo que es fácil de hacer pero sobre todo hay que ser consciente y acordarnos, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer esta semana es asegurarnos que cuando interactuamos con otra persona la última interacción que tenga con nosotros sea positiva es decir, que cuando la persona se vaya no cuando nos despidamos sea presencial o así en remoto pues bueno, que cada persona se vaya con esa sensación de uy, mira, pues me voy con algo positivo así que vamos a esforzarnos en acabar cada conversación con un mensaje positivo para la otra persona Desde luego, dejar ese buen impacto esa huella, ¿no? que al final no se trata de ser muy trascendente pero sí que al menos acabar una charla y dejando ese buen sabor de boca también podríamos llamarlo, David Claro que sí Sí, sí, sí sobre todo es ser consciente de esto del tipo de relaciones que tenemos y qué podemos hacer para que el otro ya salga con una sonrisa después de interactuar con nosotros Maravilloso Marta, Esteve, ya sabes cuál es el reto líder cómo te lo planteas tú qué te ha parecido Bien, me recuerda mucho a lo que dice mi marido François de hacer un sándwich lo del reto líder entonces pues le cuentas algo bueno luego lo que quieres decir y luego terminas con algo bueno pues se me parece muy interesante Oye, pues maravilloso la verdad es que un buen sándwich te arregla un día eso es verdad a mí un buen sándwich de atún maravilloso, maravilloso Bueno, bromas aparte es que son horas claro, esto es atemporal pero ahora estamos una hora que yo sinceramente me aprieta el hambre como los aquí presentes entiendo que también pero no nos andemos más con rodeo vamos al lío y es que como siempre toca Marta, por favor que nos respondas y que nos expliques qué es para ti un lunes qué supone para ti el primer día de la semana A mí el primer día de la semana me gusta es un momento para retomar los proyectos o cogerlos con más visión has tenido el fin de semana para descansar porque yo normalmente me pongo una to do list y la dejo escrita pero no la trabajo la trabajo en off en fin de semana pero no en on y el lunes los miro lo miro ya con otra visión y las cosas a veces se recalculan cogen una prioridad nueva y me gusta porque lo volvemos a retomar todo con un poco más fresco y con más perspectiva eso es verdad también estamos de acuerdo que el lunes hay que tomarlo fresco hay que sin duda tomarlo con muchas ganas a tuve de energía pues obviamente entendiéndose que se ha vivido un fin de semana en el que se han recargado pues esas pilas muy bien, fantástico ahora vamos a arrancar con la charla David, ¿por dónde empezamos para conocer y descubrir la trayectoria? oye, por el principio o sea, Marta queremos que nos cuentes cómo fue un poco tu infancia tú estudiaste empresariales pero nos interesa mucho el tipo de educación que recibiste de tu familia qué valores qué mensajes porque oye todavía no hemos entrado en materia pero bueno tú eres no es que seas una emprendedora es que eres multi emprendedora porque has hecho varios proyectos de éxito has podido hacer has podido hacer un éxit ¿no? venderlos y aparte eres o has sido eres business angel has llevado a muchas mujeres a emprender ¿no? o sea, que tienes una carrera de éxito así que vamos oye ¿cómo se consigue esa carrera de éxito desde el principio? ¿cuáles son los valores los mensajes que te daba tu familia? vale yo soy la hija pequeña de tres con dos hermanas mayores somos tres yo soy la pequeña podría decirse que soy la misma pero justo en mi familia somos todos iguales y entonces pues todo el día peleando corriendo con mucha libertad y como uno más y mis padres vivieron en Inglaterra cuando tuvieron a mi primer hermano hicieron un pacto que seríamos los tres iguales que nos tratarían igual a los tres sin diferencia de hombre y mujer y bueno pues por eso he sido un poco más bruta quizá y me subía por todas partes luego he tenido educación me he ido a un colegio de monjas lo cual te cambia la educación mis padres así un poco abiertos de igualdad y las monjas no había chicos entonces éramos todas iguales pero bueno es educación de monjas entonces yo lo ponía un poco en el entredicho siempre y mi padre es emprendedor entonces ahí he mamado mucho de de cosas nuevas sacaban todo el día cosas nuevas me parecía divertidísimo y hablaba con él y lo miraba o sea miraba las cosas que hacían y a veces les ayudábamos a hacer cosas luego me fui en Cove a Estados Unidos y en Cove me sorprendió muchísimo que puedes hacer lo que quieras porque me preguntó mi padre americano tú qué quieres ser y le dije pues yo quería ser astronauta pero lo voy a dejar porque es un poco difícil ¿cómo que es difícil? astronauta si quieres ser astronauta se puede ser astronauta y nada bueno me pareció curioso el punto de vista de allí pero vamos yo volví y decidí hacer empresarial Marta y antes de entrar aquí has dicho que tus padres estaban en Inglaterra ¿entendido? sí vivieron en Inglaterra en los años 60 bueno vivieron 4 años mi padre 7 años y mi madre 4 años pero tú naces en Madrid o sea tú ya naces bueno yo nací en Canarias en Canarias sí pero por así un hermano en Londres otro en Madrid otro en Canarias sabéis fantástico pero bueno o sea tú digamos que tu educación es en Madrid hasta que cuando estás en Cove puesto para los milenials hay que decir que es justo antes de la universidad el año anterior exacto y pudiste estar un año en Estados Unidos oye ¿cómo te cambiaste ese año? ¿cómo influye en tu forma de entender el mundo? bueno te da más perspectiva ¿no? yo estuve en un año que los medios engañaban todo el rato porque decían que iban iban a la guerra de Irak la primera ¿no? por salvar la democracia claro nada pues aparte de eso el conocer gente y sobre todo ver que una familia funciona de forma diferente que allí lo que quieres en realidad lo puedes y luego luchas cosa que en España pues más o menos digamos que parecían las cosas más más estrictas o menos alcanzables y allí la ideología es lo que quieras lo puedes alcanzar exacto sí hay como esa más sobre todo cuando estudias ¿no? que te dan esa autonomía de oye si quieres algo vea por ello y es algo que decidiste tú era uno de lo que querías hacer o de lo que ponen tus padres no lo hizo mi primo y me pareció súper interesante o sea le empecé a preguntar a mi primo y le dije a mis padres ¿puedo hacer yo lo mismo? y nada empezamos a buscar que bien oye y luego vuelves vuelves a Madrid y estudias empresariales ¿no? ¿por qué estudias empresariales? ¿era un poco por ya pensabas en montar algo de algún negocio o era más bien por un tema que es una formación pues que te da te abre muchas puertas? pues al inicio tenía dudas entre arquitectura y empresariales luego me fui decantando más a empresariales alguna vez me preguntaron en el colegio y no sé si bueno pues 15, 16 años tú como te ves a los 27 y dije que me veía con una empresa yo creo que me influenciaba el ver a mi padre esa libertad que tenía de crear cosas y me metí a empresariales pues para para ordenar un poco la cabeza y quedaba mucha visión a mí no me gusta hacer una cosa muy específica me gustaba ir a ver la visión por encima oye y en ningún momento te planteas trabajar con tu padre ayudarle en sus proyectos bueno hice algunas prácticas con ellos pero vamos luego es que la universidad te va te va modelando yo pensaba entré queriendo montar una empresa y en quinto lo único que quería era trabajar por una multinacional es que es muy raro y al terminar quinto pues acabé trabajando para multinacionales al inicio que no está mal porque te da una buena visión de cómo se hacen las cosas ahí estuviste en coca-cola ¿no? empecé en coca-cola trabajé en citibank también un verano y en red eléctrica no es multinacional pero en red eléctrica estuvo bastantes meses y nada más terminar hiciste te vas a Bélgica ¿verdad? haces un máster allí ¿cómo fue eso? sí yo creo que lo normal para para un estudiante empresarial es hacer un Erasmus o un año entre medias pero como yo me había chocado ya no me apetecía volver a salir lo ideal es volver a salir pero me había quedado ya con con mucho movimiento y quería pues no sé quedarme tranquila y trabajar los veranos y y entonces luego al terminar la carrera ahí ya me volvieron a entrar las ganas de volver a salir necesito salir ¿dónde voy? y empecé a mirar y me fui a Bélgica a Bélgica a hacer un máster en negocios internacionales quería volver a a tener la visión más internacional que me había quedado con una visión en España como muy muy peninsular claro oye ¿y ahí es donde conoces a Franz? ¿es en el máster? sí, sí, sí en clase le conocí ahí en en el segundo semestre por curiosidad vamos por curiosidad porque llegué tarde a un examen de una universidad de Bélgica que es todo en inglés y llegué tarde al examen porque me confundí de universidad y entonces me pues me cambié a lo de Lovaina a la de Lovaina en francés y por casualidad pues me puse a estudiar francés a tope ese verano y acabé aprobando pero yo no hablaba francés y me fui para allá y conocí a François en el segundo semestre yo todavía no hablaba bien francés y él bueno con él aprendí más esto hay que explicarlo que para quien no lo conozca François Derbeu es su marido y los dos son emprendedores natos cada uno ha hecho luego sus proyectos pero bueno que los dos son un referente en España a ver si un día conseguimos convencerle y le traemos también al pueblo pero bueno queríamos empezar contigo que además la semana pasada fue el 8M y hoy hay que reivindicar el talento femenino en emprendiendo Marta y oye cuéntanos los inicios cuando tú decides emprender cómo fue esa primera esa primera etapa y cómo te lo planteas pues al terminar el máster en Bélgica yo ya bueno estábamos François y yo saliendo y él quería quedarse a trabajar en una consultora y yo me quedé trabajando en Coca-Cola y estamos hablando del año 99 y todo lo internet empezaba ya a tope empezaba bueno ya en el 99 estaba muy a tope y yo lo estaba viendo y decía es que no me puedo quedar en esta multinacional aquí hay que hacer algo le pedía a amigos de François que conocieron de tecnología pásame un libro me pasaban libros de HTML y me los leía y François por su parte dentro de la consultora estaban oyendo un montón hablar de pues de de nuevas empresas que estaban saliendo rondas de capital no sé qué y al final él casi se pone como director de una startup que iba a abrir España y no salió adelante y empezamos a hablar y por qué no lo hacemos nosotros y empezamos una de turismo rural que en turismo rural en España está funcionando fenomenal todos mis amigos están buscando una guía de papel pues lo hacemos algo más pequeño algo más nicho pero pero nos lanzamos pues entonces a él le apetecía un montón porque ya se había hecho todo todo el camino para para entrar en una startup de viajes en España que al final eso no salió y y a mí me apetecía un montón entrar en internet y fuera algo fuera pues mira dejamos los trabajos nos vamos a España ya buscó ahora yo trabajo empezaría Fran yo buscaría trabajo en internet para para aprender más de internet porque no sabíamos mucho y él por su parte pues llevaría el proyecto a tope entonces los dos dejamos el trabajo y y nada nos vinimos a España pues a sacarlo empezamos con un dominio que no era top rural y luego en España yo busqué un trabajo en una startup y acabé trabajando en una startup alemana de que era Ecircle Domeus y luego volvió a llamarse Ecircle exacto yo esta startup la conocí porque en Ciberclick teníamos un servicio parecido que era para recién la opción de hacer newsletters ¿no? de exacto Sí de captar y poníamos les llevábamos la newsletter y exacto y bueno encontramos crecimos un montón pero era una época mala allí para para sacar monetización de tanto newsletter exacto sí a nosotros nos pasó igual acabamos hablando que el servicio teníamos como muchas newsletters algunas muy grandes pero claro no monetizabas porque ya luego te pilló cuando petolas.com y no había clientes Sí pues entonces empezó François llevándolo todo y yo le ayudaba todo lo que podía porque me parecía buenísimo y divertidísimo François tuvo la gran idea de conocer a la competencia de turismo rural y ahí conocimos a los guías a los autores de la guía Susaeta y eso pues dio un pie en el sector muy bueno muy buenas recomendaciones y por suerte conocimos a un equipo bueno François les contactó a un equipo de programadores que al final fue nuestro terminó siendo nuestro CTO Juan Álvarez muy bueno y así empezó Top Rural en el salón de casa trabajando ahí pues empezaron uno, dos, tres, cuatro acabó ahí un montón yo acabé ayudándoles también pero vamos ese proyecto lo llevaba François ¿Llega un momento que tú te incorporas full time a Top Rural o no? ¿Siempre era desde dando? No, no full time yo le, no yo estuve ayudando bueno algún mes mientras decidía si lanzaba o no Rental y estuve ayudando siempre he estado bastante o medio tiempo o unas horas pero vamos sobre todo no lo llevaba François luego yo al ver Top Rural decía es que están escribiendo casas rurales para para darse de alta uy están escribiendo casas de vacaciones para darse de alta y no les dejamos y está la gente buscando casas de vacaciones y no hay pues es que es blanco y en botella y blanco y en botella que empezamos a montar Rentalia pues François ayudaba eso lo llevaba yo con mi socio técnico Sergio Viteri era el mejor amigo de mi ex jefe de la de la startup donde trabajamos en la alemana pues mi ex jefe tenía un amigo pues conocí a ese amigo en alguna pues algunas salidas y le he ido proponiendo ser socio en Rentalia y ahí empezamos empezamos y Top Rural nos dejó un espacio luego cuando tuvieron una oficina nos dejó un espacio fue un co-working digamos oye cuéntanos la evolución porque claro Rentalia o sea estuviste bastantes años al frente de la compañía llegó a ser un referente en España no va a ser un momento no existía Airbnb no existía toda una serie de servicios que hoy son muy normales pero que en ese momento no existía ¿cuánto lo hiciste es crecer y cómo fue esa salida del proyecto? pues Rentalia fue muy chulo era más difícil al inicio que Top Rural porque no había listas oficiales de casas había que ir buscándolas y y al bueno fuimos rellenando dábamos una prueba gratis y luego contrataban si si reservaban entonces el concepto era bastante como el de Top Rural y empezó funcionando muy bien éramos dos luego tres luego cuatro luego mundo mujer complicado porque tuve una hija entonces siempre hay un año ahí más complicado pero pero bueno yo tuve poca baja maternal y y Francois me cubrió ciertas horas porque cuando hacía muy bien el negocio estábamos en la misma oficina pues él ayudaba ciertas horas al día para que para que siguiera funcionando y y sigue creciendo siempre hay una travesía del desierto y fue muy dura yo la recuerdo los primeros tres años cuatro años pero allá por el quinto yo ya estaba pues ya tuve las dos hijas no bueno 2003 creamos Rentalia que es de alquiler de vacaciones no sé si lo conocen los usuarios eh allá por 2007 ya estaba funcionando muy bien ya había bueno ya habíamos llegado a break even y tampoco es que tuviéramos muchos gastos somos siempre del del concepto de pocos gastos y un poco bootstrap digamos ya por aquella época empezamos a ver que el negocio funcionaba pero es que había gigantes que venían gigantes eh pues se veían vi estaba estaba otros competidores que lo daban todo gratis eh era muy difícil y pues bueno yo tengo cuatro técnicos y los otros tienen 150 podemos aguantar un rato pues esto va a ser muy difícil aguantarlo a largo plazo eh por aquella época eh invirtieron eh los fundadores de la lista Jesús eh Fernando y Gonzá invirtieron en todo rural y Jesús me decía de vez en cuando oye nos llevamos muy bien pero en algún momento yo voy a lanzar casas vacacionales y le decía pues espera espera avísame antes a ver si podemos hacer algo y en algún momento sus competidores iban a lanzar casas vacacionales y le dije oye Jesús si es ahora cuando quieres vamos a sentarnos a ver si a ver si hacemos algo y entonces en cuestión de un café pues quedamos eh con César y Jesús y fue fue fácil y rápido nos inspiramos en un en un modelo que había hecho que se había hecho en Inglaterra con una con una empresa de pues eso una un idealista renta con unas casas de vacaciones y dijimos pues hacemos el mismo modelo entráis por un porcentaje unos años y luego ya pues damos una opción de compra-venta pasados esos años si ambas partes quieren se ejecuta y así empezamos empezamos con un acuerdo con el idealista ellos compraron un 45% allá por 2008 y pues se hizo mucho más notorio también ayudaron a que entrara más gente y más casas y siguió creciendo nosotros teníamos un equipo muy bueno y funcionaba muy bien y y siguió creciendo hasta que en 2012 cuando llegó la fecha que ya queríamos bueno que ya habíamos pactado pues las dos partes estábamos muy a gusto como para como para que se ejecutara el trato entonces idealista compró renta por el 55% restante y y los socios salimos salimos de de renta oye que esto lo explicas así muy campuchano pero bueno oye esto no pasa cada día poder poder vender una compañía además con oye con gente con la que que te llevas bien que consigues que aquello crezca ¿no? ¿cómo cómo vives tú la salida? porque una vez vendes abandonas rentaria o te mantienes un tiempo para hacer una transición al equipo de idealista? es que la transición ya llevaba mucho tiempo ya se sabía hacia dónde íbamos a ir y las dos partes teníamos bastante claro que iba a ejecutarse entonces no yo me quedé seis meses pero ya la persona que empezó a llevarlo todo ya conocía al equipo ya llevábamos teniendo reuniones semanales con idealista años o sea lo conocían todo lo conocían todo muy bien porque ¿cómo se vive ese cambio? has hecho un proyecto ha ido bien ha tenido éxito lo has podido vender y ahora piensas en el futuro claro eres muy joven ¿no? y en ese momento todavía más ¿cómo lo vives? bueno oye ahora voy a tomarme un tiempo sabático o no ya estás pensando en el siguiente proyecto pues es que como no me pilló muy de sorpresa yo sabía que en el 2012 las probabilidades de salida eran altísimas y entonces la cabeza ya te empieza a funcionar sola y te van saliendo pues estás haciendo la compra online y menos las webs aquí no se puede hacer la compra pero si le doy al logo y me pierde la compra entera ¿qué ha pasado? entonces poco a poco te van entrando ganas y bastante tiempo antes del 2012 ya iba iba hablando con pues con amigos técnicos posibles socios oye ¿qué te parece este proyecto? ¿te gustaría? ¿no? y y bueno en realidad vendimos vendimos soy súper en marzo vendimos rentalia en marzo 2012 y soy súper la creación fue en mayo 2012 ni un mes de tregua casi de nada de tregua el caso es que con hijos tampoco puedes decir yo me piro tres años de viaje y tampoco quería a mí me parece importantísimo que la mujer trabaje y que no dependa y no quería dar un ejemplo a mis hijas de madre no trabajadora qué bien oye cuéntanos entonces esto claro estamos hablando del año 2012 cuando la compra online de productos digamos de alimentación era una cosa rara o sea no era nada cotidiano y tú lanzas soy súper cuéntanos un poco la idea y la evolución que habéis tenido todos estos años pues la idea de soy súper es eso que era muy difícil comprar online y yo quería comprar online porque bueno lo de ir al súper no me daba mucha felicidad entonces las webs eran muy muy duras y lentas solo solo en web nada de móvil comparar precios era complicadísimo y si no recuerdas los precios si no te interesan en especial entonces pues pensamos en la opción comparador de precios un agregador de supermercados ya existía en Inglaterra y lo miramos un poco y pareció interesante era bastante más complejo técnicamente que lo que habíamos hecho en Rental y Autorural pero parecía súper interesante entonces pues el beneficio para el usuario es que entras y puedes ver nueve supermercados online eliges uno tu código te dice qué supermercado es el que sirve ahí y ya puedes ir haciendo la cesta de forma cómoda y ya la envías a ese súper ya nosotros traspasamos la cesta a ese súper y ya pagas y terminas la compra en el súper pero otro día si quieres hacerlo en otro súper pues tenemos tu lista guardada y te la convertimos al nuevo súper no tienes que volver de cero otra vez a hacerlo todo y además comparáis precios que puedes ahorrar si un precio es más caro en un súper lo puedes comprar en otro claro y quién te lo traería antes te decimos esta cesta cuesta esto aquí pero este otro te lo puede traer hoy en lugar de dentro de dos días y por tanto dinero la comparación de precios es muy interesante pero es complicada porque hay productos de marca blanca y o sea pongamos que hay un 30-40% de productos idénticos que ahí los comparamos exactamente y luego hay otros pues que ya lo tenemos muy afinado y leche marca blanca con leche marca blanca pero también lo comparamos que habéis hecho este proyecto no era un proyecto nada fácil porque al final la compra online hace 10 años suponía menos del 1% del total de gran consumo ¿no? ¿en qué momento estáis? y bueno cuéntanos algún momento complicado y algún éxito que hayáis tenido en el proyecto es que en los proyectos vas viendo vas haciendo pruebas y metes más donde hay más y metes menos donde reporta menos ¿no? entonces soy súper es muy interesante a nivel de usuarios tenemos muchísimos muchísimos usuarios vamos muchísimos este mes estamos con 450.000 visitas 1.200.000 de páginas vistas tenemos más de 300.000 usuarios registrados hay mucho mucho movimiento pero todavía el porcentaje de la compra online respecto a la compra física ha crecido con la pandemia eso sí pero tampoco estamos en números como en mi permercado pues yo antes lo seguía muy de cerca ya hasta casi he dejado de seguirlo porque creo que quedan años para que sea muy relevante la compra online empezamos con un 1% del volumen pues ahora estaremos a 2.5 3 en Inglaterra estaba a 7.8 pues tampoco habrá evolucionado tantísimo entonces es interesante y da pero bueno hubo un momento que dijimos esto no está creciendo tanto como debería a la gente le sigue gustando ir a la compra física por alguna razón porque lo tendrá debajo de casa entonces bueno no podemos hacer que esto sea nuestra única vía de negocio y como nosotros tenemos tanto tanta información de precios y de códigos postales y de matching ya teníamos ya teníamos ya habíamos empezado desde el inicio había dos vías de negocio y una era de seguimiento de precios y la otra era de sol super y hemos puesto mucha mucho esfuerzo en el de seguimiento de precios B2B para para empresas y ahí hacemos pues muchísimos estudios la plataforma es completísima y y lo están utilizando los grandes los grandes retailers del mercado porque le resulta fácil cómodo y además con fotos y y bueno pues le resulta interesante la parte soy super no está cerrada porque nos gusta un montón el proyecto y acabará acabará saliendo pero yo creo que todavía le queda tiempo y no sé cuánto es una es una maratona o sea al final esta parte sabemos que es que es largo hombre hay mercados Corea por ejemplo que tiene más de un 15% debe ser igual un 20% de compra online pero pero nos queda bastante pero bueno está muy bien que hayáis encontrado al final vuestro camino que yo creo esto es una de las características de alguien que tiene éxito emprendiendo no no nos obsesionarte con una idea sino saber oye pues si el mercado me dice que no voy a ver qué opciones paralelas tengo no sé si esto es algo que si estás es es aprovechar que estás en un sitio donde hay flujo de información y estar atento a ese flujo pues si si estás incidiendo en un sitio donde no no hay jugo pues busca ahí donde sí que hay jugo o donde hay más respuesta oye y Marta ¿dónde te ves los próximos años? ¿cuál es cuando te imaginas en el futuro cómo te lo imaginas? pues a mí me gusta mucho por dónde estamos yendo con la plataforma internacionalizándola y es una pues ofreciendo más flexibilidad y todo lo que necesita el cliente la máxima es aportar valor aportar valor y si necesita hacer cosas raras pues habrá que hacer cosas raras porque necesita hay que aportarle valor a lo que está buscando que no que no haya que no haya fricciones y entonces la idea es hacerlo internacional ya hemos empezado y va bien y la empresa es robusta y está en nuevos dispositivos entonces es muy interesante siempre te queda la esquinita de soy súper y yo no sé si en algún momento pues ahí ahí habrá más más volumen no es que no es que haya volumen porque hay volumen muy fuerte pero en comparación con offline pues no no es tan determinante claro y además tenéis una característica que el equipo lo tenéis más distribuido desde el principio o sea tenéis repartidos en distintas ciudades que esto bueno ahora es muy normal pero pero hace 11 años sí casi 10 años no era no era tan habitual no sé si fue en algún momento alguna barrera o ya tú lo tenías integrado oye al final da igual donde estemos bueno es como es yo quería trabajar con mi socio Diego Cooperman y allá donde esté pues con mi experiencia tenerle al lado para comentar día a día era mucho más fácil y cómodo porque lo había hecho así con otros socios técnicos pero que él pudiera estar donde quisiera y con la flexibilidad también aporta entonces tiene sus más y sus menos no lo tienes al lado pero luego la libertad que te da estar a distancia y si consigues salvar pues como estamos haciendo ahora hablar a distancia pues al final puedes acabar entendiéndote ¿no? claro la semana pasada fue el 8M ¿qué nos falta en este país para llegar a esa igualdad? ¿qué crees que se debería impulsar? pues yo creo que a la educación a los hijos tenemos que educarles en la igualdad lo cual es difícil es creo que hay muchos detalles que no te das cuenta la sociedad la familia el colegio creo que hay muchos detalles es que no te das cuenta que estás haciendo una educación diferente y hay que insistir en la educación igual y a partir de la educación igual pues animar a las niñas a que no le tengan miedo a la tecnología a quitarse los miedos en general que no haya miedos porque el miedo es un freno o sea es malo y y no pues yo creo que somos las mujeres las que tenemos un buen camino por hacer de de quitar miedos y y sentirnos iguales y el problema muchas veces viene porque he sido madre porque te apetece quedarte en casa con los hijos yo creo que hay forma de hacer una una equivalencia un de nivelarlo muy bien y hay que poner un gran un gran peso en el ejemplo que les damos que bueno yo te quiero agradecer que estés hoy con nosotros compartiendo tu experiencia y que que sea visible no pues que hay mujeres con muchísimo éxito en el sector tecnológico no que que por desgracia a veces está muy cerrado no es un de momento todavía hay más hombres que mujeres y bueno esperemos que esto se equilibre nos queda la última pregunta Marta a ti quien o que te inspira me inspira bueno de roles que me inspiren me han ayudado mucho Jesús Reginario y François son dos cracks o sea muy buenos y luego hay todos los pequeños casos de mujeres muy que se lanzan a crear un negocio y lo viven y lo me encantan los pequeños los pequeños ejemplos que no son tan pequeños pero yo lo veo con amigas yo no sé si es por el ejemplo porque se pega pero ya se están lanzando varias amigas a emprender y es que me encanta ver como como van decidiendo como van eligiendo como el coraje van cogiendo y ya no necesitan ni preguntar es que van lo ven claro que bueno pues claro que sí seguro que veremos cada vez más más mujeres emprendiendo y con proyectos de éxitos como los que los que has montado tú hasta ahora así que nada Eduardo hoy nos llevamos aquí bueno toda una historia de éxito hemos recorrido el internet en España y fuera contigo Marta porque empezaste de las primeras así que nada muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias a vosotros gracias a ti Marta de nuevo un caso otro caso más de los que como siempre nos acompañan aquí de emprendimiento en serie y la verdad es que es un auténtico placer inspirarse con tan semejante cantidad de talento obviamente también de valentía porque el emprender como siempre defendemos aquí ese esfuerzo esa valentía y obviamente es un buen y alto porcentaje de talento antes de terminar como siempre David y esto lo empezamos la semana pasada tenemos un mensaje para todos aquellos inspirados e inspiradas que arrancan semana exacto oye pues esta semana salir con ganas ser inspiradores e inspiradoras y oye hacer que los que están a vuestro alrededor disfruten más de la semana gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana lunes inspiradores